¿Aló? Oye, llevo rato llamando que tú no apareces. Espérate, te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? ¿Aló, baby? Oh, my God. What happened, baby? ¿Aló? ¿Aló, baby? Oh, my God. What happened? Hola, amigos y seguidores de Dialogo Cubano. Bienvenidos a nuestra revista de Crónica Digital. Como siempre, le traemos lo más viral en redes sociales, lo que es tendencia para nosotros. Siempre con un ojo crítico e invitándoles al debate. Hoy con nosotros nuevamente, Liet Loray, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yanko Toledo, quien es actor y locutor también de la Televisión Cubana. Y Karina del Valle, periodista de la Televisión Cubana. Bienvenidos todos, ¿están listos para traer de lo bueno a lo mejor? ¡Estamos listos! Siempre. Siempre, siempre. Pero bueno, no sé, hoy no voté. Ah, bueno, no voté. Pero es que la iniciativa la puede tomar cualquiera. No, pero es que hay ciertas personas que prometen cosas... Que ya nos tienen acostumbrados y luego prometen y no cumplen. A ver, que no cumplí. Bueno, a la tele de Acopelia. No, y el tele de Acopelia, lo que ustedes no quisieron ir. Mentira. Porque no querían hacer cola. Se perdió. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? Se perdió. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Hoy en nuestro programa estaremos compartiendo habituales segmentos como FOCO, Info o Fake y Sondeo, que también traemos algo interesante en esta sesión. Los temas, bueno, estaremos tratando el calor en Europa, la sequía que hay en el mundo también. Y por supuesto, también estaremos hablando de lo sucedido con el presidente, Atrés Manuel López Obrador, y su relación con Cuba. Esto también ha traído ciertos revuelos en redes sociales. Con esto y más estaremos compartiendo en nuestro espacio. Esto es... ¿Aló? Cubano. Cubano no. Cubanísimo. Comenzamos con las principales informaciones de la semana que recién concluye. Y empezamos en Haití porque la guerra de bandas que atrapa a miles de personas en la violencia en ese país. También tenemos que en el Reino Unido, sin grandes favoritos, está la carrera conservadora por suceder a Boris Johnson. Y en el caso de México, bueno, ya lo decíamos, López Obrador, que rinde homenaje a Benito Juárez. Pero lo más importante de todo esto es que la imagen que ha circulado en redes sociales son con los embajadores de Cuba, Estados Unidos y Francia. ¿Qué les parece este hilo de actualidad que les tenía preparado? Bueno, como tú bien dices, bien actualizado. Y efectivamente en Haití ahora mismo se ha desatado una ola de violencias. Más de 200 muertos se reportan por estas acciones vandálicas. Son dos bandas, perdonando la redundancia, dos bandas que están disputándose el liderazgo de este lugar, que es una comunidad de Cité Soleil de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Es uno de los barrios más pobres, para situarlo un poco en contexto, es uno de los barrios más pobres y con una situación bastante denigrante en este sentido, para llamarlo de alguna forma, se ha convertido en un campo de batalla. Dos bandas. Una está liderada por un ex policía que es encargado también de masacres en este lugar y otra de jóvenes que han decidido tomar por su cuenta el liderazgo, exactamente el poder de esta ciudad. Están cerradas las calles, no permiten que nadie salga ni que nadie entre, incluso se ha prohibido que entre ayuda humanitaria, agua potable para estas personas que se encuentran en una situación bastante escabrosa. Muy triste. Haití una vez más, en medio de una situación... Ha sido atacada también por fenómenos naturales y también ahora violencia. ¿Con qué seguimos? Sí, veamos qué trasciende precisamente en el Reino Unido donde el primer ministro Boris Johnson renunció hace unos días envuelto en escándalos y mentiras alrededor de su gobierno. Recordemos que Boris Johnson había hecho una fiesta que realmente le costó su puesto. Una fiesta en medio del confinamiento por COVID-19, la cual nos fue del agrado de los participantes también en el gobierno, ministros y otros funcionarios. Cuando entré a ese jardín poco después de las 6 del 20 de mayo de 2020 para agradecer al personal antes de volver a mi oficina 25 minutos después y seguir trabajando, creí implícitamente que se trataba de un evento de trabajo. Hace unos días la Cámara de los Comunes sometió a votación y quedaron Richie Sunak, el exministro de Finanzas, y Liz Trussla, quien funge ahora mismo como ministra de Asuntos Exteriores como los principales candidatos para ocupar el puesto de Boris Johnson. Entonces, si sale Sunak, de salir Sunak, sería el primer hombre no blanco quien asume este puesto de primer ministro y si sale Liz Truss, pues sería la tercera mujer que ocupa este puesto en el Reino Unido. Así que el 5 de septiembre veremos cómo se define esta situación. Ella está en contra de salir de la Unión Europea y él está totalmente a favor del Brexit. Además, dijo que de ganar, por supuesto, seguiría los pasos de Johnson de eliminar los impuestos, o sea, bajarlo lo más posible. Las redes sociales deben estar ardiendo en estos momentos. Un tema que tenemos que darle seguimiento porque parece lejos pero el 5 de septiembre está ahí. Sí, sí. Más cerca está México. Más cerca está México y la polémica que se ha generado a partir de una publicación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien durante el acto nacional por el aniversario 150 del fallecimiento de Benito Juárez publicó una foto en la que comparte espacios y que tuvo además como invitados especiales de alguna manera a este acto a los embajadores de Francia, Estados Unidos y Cuba en ese país. López Obrador acompañó esta imagen con un texto que dice con respeto a la soberanía son tiempos de reconciliación y unidad. Algo que por supuesto ha marcado la polémica en las redes sociales pues por supuesto que no a todo el mundo le ha hecho ninguna gracia que los embajadores sobre todo de Cuba y Estados Unidos estén compartiendo espacio en un acto que además no solo estuvo marcado este espíritu de reconciliación por la publicación de López Obrador sino también por las propias palabras del secretario de Gobernación en el acto quien expresó que deben México y todos los países del mundo buscar permanentemente la reconciliación. Yo estoy muy a favor de eso. Yo también. No sé realmente quién podría estar en contra de la reconciliación. Los de siempre. El vecino que le cae el agüita tú sabes nunca está conforme el vecino de arriba el de abajo. Es como se dice también las noticias son como una taza de café no solo depende de cómo la preparas sino también sobre todo de cómo te la tomas. Chicos no mencionas más el café porque la muchachita me está cada vez que tú mencionas café o té me miran a mí no puedo estar en el piso lapirado ¿Por qué será? Venía que haber cumplido. Igual seguimos con el espacio y usted no se vaya esto es A lo Cubano. Siempre que hablamos de foco bueno saben que todas las miradas se centran en un punto específico hoy no estamos en un punto específico pero sí estamos hablando de un tema que ataña a todo el mundo tiene que ver con el calentamiento un lugar incendios forestales sequías falta de agua potable así está el mundo hoy por hoy y bueno el foco de A lo Cubano está trazando sus miradas precisamente en este tema ¿Qué tienen para compartir? ¿Qué trajeron para compartir con nuestros amigos? Yo traje mucho calor porque el calor sí es eminente el calor totalmente pero yo estuve leyendo un poquito sobre una zona del mundo de la que a lo mejor no se habla mucho pero que acaba de presentar un informe que muestra daños importantes en su flora y fauna y es Australia el informe habla de muchísimos temas habla de cuánto ha subido las temperaturas en esa región del mundo desde inicios del siglo XX hasta la actualidad ha subido en 1,4 grados centígrados que es una cifra importante en temas de ciencia y por supuesto lo que está dejando eso el agua o sea la temperatura de los océanos y las constantes muestras en las recoloraciones del arrecife coralino de esa región que además todos sabemos que guarda una de las reservas más grandes importantes del mundo de corales y que están siendo desteñidos por las temperaturas del agua además de eso habla y una parte que me llamó muchísimo la atención es que en los últimos cinco años más de 200 especies de animales y plantas oriundos de Australia han entrado a la lista de especies en peligro de extinción yo creo que es una cifra muy importante para tan corto plazo de tiempo y que habla de los daños reales que los cambios climáticos están dejando en esta parte del mundo eso por supuesto que está sumado y causado también por el crecimiento de las ciudades por la acción humana propiamente los residuos y muchísimo más que están dejando daños importantes Australia que tiene una riqueza en flora y fauna yo diría niveles en el mundo únicos y bueno lógicamente que ocurre en ese lugar también por supuesto que las miradas tienen que estar puestas con lo que sucede pero también Europa es una triste noticia si es una triste noticia y en Europa bueno la sequía afecta mucho más la parte sur de esta región la situación está agravada como ya lo hemos visto en el programa por el cambio climático y el uso excesivo del agua desde Portugal hasta Italia se ha manifestado las autoridades han manifestado que se debe consumir el mínimo de este producto pero estas medidas nunca van a ser suficientes el consumo privado para que usted tenga una noción el consumo privado del agua en Europa es de un 9% y el 60% lo consume la parte de la agricultura o sea que la situación es un poco digamos que bastante fuerte en este en este sentido principalmente en la región norte donde la mayor sequía no se producía hacía 70 años y ahora la estamos viendo en esta región más de 100 ciudades ahora mismo están limitando el consumo al consumo mínimo del agua y el país declaró emergencia alrededor de 5 estados hasta finales del año el país está también hablando o sea el gobierno de 36 millones o sea de aportar 36 millones de euros para combatir esta situación nunca va a ser suficiente porque las personas no hacemos conciencia de lo que es verdaderamente lo que es el agua lo que nos ayuda y lo que nos permite la subsistencia no solo la sequía sino también las olas de calor en Europa cada vez se agravan más varios países afectados Inglaterra España Italia y Francia Inglaterra por primera vez se prevé que llegue a los 40 grados Celsius así que por ello han emitido la alerta roja que también en Francia se ha emitido en unos 15 departamentos producto de los incendios que ya sabemos que abarcan numerosas hectáreas de tierra también en España sabemos que ya hay miles de muertos no solamente en España sino en toda Europa miles de muertos producto de la ola de calor ante esto los gobiernos han decidido tomar medidas en cuanto a esto por tanto deciden que las jornadas de trabajo no sean al sol por tanto reducir esas jornadas de forma tal de que no llegue a la tarde o cosas así y son miles las muertes que se han dado en Europa y bueno tiene mucho que ver también con el hecho de que el calor en Europa no es igual al calor por ejemplo que se puede vivir en esta parte del planeta es decir un calor seco las personas se deshidratan y por eso la cantidad de muertes son más de miles la cantidad de muertes y a veces yo me pregunto solo con dinero se puede resolver estos problemas porque cada vez que hay un problema los estados invierten los gobiernos pero es que lo importante creo que debe venir acompañado de explicar o sea si el gobierno está poniendo tantos millones pero esos millones en que serán utilizados o sea cual es la aplicación de ese dinero para que para estas medidas no es decir puse el dinero el dinero por si solo no resuelve nada es en realidad en que no se trata de eso yo pienso que las personas no hacen conciencia no creo que sean las personas yo creo que los países los gobiernos quienes son principalmente los vamos a decir responsables no causantes responsables son quienes deberían hacer más compromisos de menos emisiones de gases ya sabemos que eso es lo que afecta realmente porque sigue la quema de carbón por supuesto sobre eso vamos a hablar más tarde vamos a dejar entonces este foco pero me deja el foco si vamos a dejar el foco climático ahí que el programa tiene que seguir con otros temas usted no se vaya estamos aquí en Alopua tiempo para presentarle a nuestros panelistas tres informaciones ellos tendrán que decir si son verídicas o falsas por supuesto estamos en info o fake esta sección donde ustedes tendrán que argumentar también el porqué de los criterios que están dando vamos con la primera entonces tiene que ver con Europa y la Eurocámara que declara la energía nuclear y el gas como inversiones ecológicas falso o está falso bueno mi entender es falso porque oígame está complicadito está complicadito eso a ver que dicen ustedes verdadero no te dije que era verdadero te dije ahorita oye ahorita te voy a decir que me traiciono para que veas para que veas que los gobiernos te lo soplo y todo y así mismo bueno verdadero porque le estaba diciendo que los gobiernos realmente no se están comprometiendo al 100% con esto habría que ver o sea tiene detractores tiene personas a favor pero la realidad es que la Eurocámara perteneciente ya sabemos a la Unión Europea ha sometido a votación y se ha aprobado que efectivamente la energía nuclear y el gas sean parte del catálogo verde de la taxonomía medioambiental de Europa entonces esto viene siendo una mala noticia para uno una buena noticia para otros porque recordemos que se quiere descarbonizar la industria y así emitir menos gases efectivos por eso es que yo pensé que era falso porque es que es un poco descabellado pues pero mira ellos o sea los que están a favor piensan que o sea piensan no es una realidad que la energía nuclear emite menos CO2 pero realmente deja más sustancias radioactivas y es lo que los detractores le están reclamando a esta votación o sea se piensa que no están preparadas todavía las industrias para reducir estos desechos radioactivos no están preparadas por tanto no debería aprobarse esto lo dicen ecologistas ministros de economía así que vamos a ver hasta ahora es lo que se dice verdadero entonces vamos con el segundo punto y tiene que ver con que analistas cubanos desarticulan campañas de desinformación en Instagram que creen ustedes es verdadero o falso es verdadero porque esto yo vi algo de eso yo lo estuve estuve leyendo es falso como que va a ser falso es falso porque no es en Instagram es que es por la plataforma es la plataforma yo había oído hablar algo de eso eso me dice mucho de las redes que ustedes habitualmente yo no uso mucho Twitter yo uso un poco más Instagram yo no uso realmente tanto Twitter realmente también uso más Instagram pero bueno también me leo las noticias y tenía claro que la campaña era en Twitter y es que realmente un grupo de analistas de la unión de periodistas de Cuba dio a conocer un informe en el cual lograron desentrañar es que la campaña mediática que a través de Twitter se había se ha lanzado contra Cuba bajo la etiqueta hashtag Cuba para la calle y que por supuesto incita a desórdenes en el país pues no está generada en su mayoría por cuentas cubanas de hecho solo menos del 2% de las publicaciones han salido de cuentas de personas que residen dentro del país todo el resto ha sido generado por personas que están en diversos lugares del mundo han sido localizados además algunos grupos específicos que han vamos a decir que motivado estas publicaciones y que vienen sobre todo de 4 países fundamentales que son por supuesto Estados Unidos Venezuela Colombia y México nos descubrieron seguimos entonces con el tercer punto que tiene que ver con palabras del Papa sobre Cuba y Raúl Castro que causan indignación en Miami no sé qué piensen ustedes verdadero falso no este tema bueno yo digo que es verdadero y ustedes muchachitos no digo que es un falso rotundo pero tendría que ver no me convence del todo yo le doy un falso también toma castaña es verdadero ay es verdadero claro que es verdadero a ver qué ocurre qué ocurre el Papa Francisco fue víctima de digamos le hicieron una entrevista y quisieron arrastrarlo a que emitiera un criterio negativo sobre nuestro país yo quiero mucho al pueblo cubano lo quiero mucho y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana y también lo confieso con Raúl Castro tengo una relación humana la respuesta bueno frustró a los medios que querían que el sumo pontífice hablara negativamente de nuestro país una hoja además que se escuche en el mundo entero no solo por los católicos sino por todas las personas que de alguna manera siguen lo que dice el Papa Francisco es una figura más allá del tema religioso de quienes puedan profesar una religión o otra realmente la figura del Papa históricamente ha sido siempre una figura que se hizo y lo mejor es que no se dejó arrastrar por las intenciones como te lo dices él está muy claro él es muy neutro siempre a favor de la paz él nunca va a emitir un criterio negativo vamos a dejar ahí entonces este segmento vamos a seguir con nuestro espacio a lo cubano ustedes no se vayan siguen con nosotros ya volvemos sondeo en a lo cubano esta sección está dedicada a conocer encuestas curiosas nuestros panelistas tendrán que definir los resultados de alguna encuesta ya sea hecha por nosotros o por algún otro medio para hoy nos acompaña nuestra colega Yilena Oramas quien es actriz y periodista bienvenida un placer tenerte junto a nosotros muchas gracias Alejandro el placer es mío estar aquí con todos ustedes con el equipo y con usted amigo que sintoniza a lo cubano como ya decía Alejandro hoy en sondeo hablaremos de encuestas pero no de cualquier encuesta vamos a hablar acerca de las encuestas en Twitter una herramienta que ha ido ganando terreno y que cada vez se populariza más por lo útil que es para conocer el estado de opinión respecto a distintos temas en una plataforma tan grande cada vez más polémica como es esta red social el Twitter estas encuestas en Twitter permiten conocer las preguntas que hacen algunos usuarios y a usted le brinda la oportunidad de responderlas y claro usted también puede hacer su encuesta en Twitter de una manera fácil y conocer los resultados de forma inmediata como aquí te mostramos lo primero que vamos a hacer es hacer clic en el botón de la parte superior derecha como si fuésemos a escribir o a editar un tweet y nos vamos directamente a este botoncito donde pone encuesta a partir de aquí lanzamos la pregunta y nos dan dos opciones o sea pueden ser preguntas con respuesta cerrada o con respuesta enfocada como por ejemplo este es el caso vale le damos a tuitear y ahora me voy a meter con otra cuenta para ver cómo lo vería cualquier persona que me esté siguiendo y aquí tenemos la encuesta que acabo de escribir con mi cuenta personal en Twitter cuando veas una encuesta en un tweet y desees responderla lo que debes hacer es seleccionar o dar clic en la opción de tu preferencia automáticamente los resultados van a salir y ahí la opción que votaste va a aparecer con una marca de verificación solamente puedes votar una vez en una misma encuesta en Twitter y automáticamente también podrás conocer ahí los resultados actuales o sea el conteo de votos totales hasta la fecha y también la duración exacta que le queda a la encuesta en la categoría de opciones para conocer los resultados finales sencillo les cuento que una encuesta en Twitter puede durar de 5 minutos a 7 días esto en dependencia de lo que establezca el usuario que realizó la encuesta pero como la aplicación quiere que usted se entere del asunto como terminó le envía una notificación tipo push que aparece en su dispositivo donde tenga conectada la aplicación de Twitter la opción más votada siempre va a aparecer en negrita y ahí usted va a conocer de una vez los resultados mire ya le traigo esta encuesta esta herramienta que son las encuestas para que pueda interactuar en la plataforma de Twitter yo estoy segura que nuestros cronistas aquí algunos decían que usaban más Instagram pero estoy segura que han ido explorando esto de las encuestas en Twitter y le sugiero a usted que lo haga desde su dispositivo móvil desde su PC o donde quiera precisamente les traigo la encuesta del día de hoy fue una encuesta que lanzó la agencia de prensa Reuters en el año 2012 y el resultado fue dado a conocer en el mes de diciembre no sé si esto le sugiera algo pero bueno la pregunta es la siguiente ¿el fin del mundo se acerca? ¿qué creen nuestros cronistas? bueno ya lo decía Yilena lo más importante aquí es conocer cuáles son las predicciones de ustedes sobre esta encuesta y vamos a plantearla así ¿cuáles creen ustedes que fue la respuesta en estos 20 países con respecto al hecho de que si el mundo se acababa? bueno las variantes eran uno si ya tenemos fecha la segunda es inminente la llegada la tercera tiene que ver con una guerra mundial que también se podía producir y la cuarta será en otra generación no sé qué piensen ustedes al respecto yo pienso que sea la cuarta igual a mí nunca me ha afectado mucho esto de saber el fin del mundo a mí lo que más me preocupa es cómo llegar al final del mes porque a todos sí, sí, claro bueno Lieno tú eres de supervivencia cercana el hoy y el mañana ya veremos así mismo así mismo bueno ay está difícil porque la verdad que incluso como se está moviendo el mundo se ve bastante apocalíptico está realmente entre las guerras hoy mismo que hemos estado hablando tanto de cambio climático en el programa y viendo tantos efectos ya ahí yo espero que sea en otra generación esperamos todos que sea en otra generación yo también pienso que sea en otra generación o sea realmente puede ser en cualquier momento nos impacta un asteroide todo puede pasar que no pienso en eso pero es una posibilidad pero realmente pienso que 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 si depende del ser humano no va a ser entonces en esta generación no a ver yo creo que incluso también leyendo un poquito así mismo los informes y las noticias que se dan al respecto si bien hay muchos efectos del cambio climático que estamos viviendo hoy pues vamos a decir que los efectos devastadores de fin del mundo todavía tampoco los científicos lo plasman como para mañana si nos guiamos por las películas no 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 pero yo creo que llegamos al coro el mes que viene no yo creo que cuando realmente se fue en 2012 recuerda yo creo que ahí todos tuvimos un poco de miedo vamos a ver vamos a ver que arroja entonces la encuesta y Elena nos tiene el resultado y hacer notar que yo vengo de ver igual que ustedes la esperanza tenemos esperanza carina estaba hablando de 2012 y yo les comentaba acerca de la de la encuesta que Reuters lanzó precisamente en este año y en aquel entonces una de cada siete personas pensaba que el mundo se iba a acabar en el 2012 una encuesta en la que participaron 16 mil personas aproximadamente y una de cada siete contestó que sí ahora teniendo encuesta esta pregunta que hacía nuestro moderador Alejandro de que si ustedes iban a poder experimentar el fin del mundo durante su vida algo catastrófico yo también tengo mi opinión muy particular pero como tengo los datos aquí no puedo darla bueno en estos 20 países el 15% de la población global cree que el fin del mundo se producirá durante su vida o sea que son más las personas que consideran que no por tanto como en los juegos de los niños todos ganamos un aplauso para él vamos a ver los regalos que tenemos para nuestros ganados arreglo floral cortesía de Isla Flor pero hay tres tres rostros de banera sí debería haber cuatro porque aquí nunca a mí me han dado un por ahí hay que dramitar eso no sé qué queje más compadre hay que hablar esas cosas con producción porque me está gustando esta presencia porque es que está preciosa ahora ahora si estás de acuerdo en que haya mayor presencia femenina aquí entre tú y yo si no puedes con el enemigo pero es que no somos el enemigo no entiendo nos ve como una amenaza no para nada nos está viendo como el enemigo bueno nada muchísimas gracias a Yelena un placer tenerte aquí con nosotros esperamos que no sea la última espero regresar pronto muchísimas gracias a ustedes un placer estar aquí bueno ya veremos entonces para una próxima ocasión nosotros continuamos en el programa nos queda bien poquito para culminar las temperaturas rompen récord en todo el planeta la energía nuclear que puede ser utilizada como energía verde en el mundo fueron algunos de los temas tratados en nuestro espacio así nos vamos despidiendo no sé para ustedes que haya sido lo más interesante hablando de verde ustedes se pusieron de acuerdo para vestirse nosotros pocas veces nos ponemos de acuerdo muy pocas veces confesiones grandes esto si está esto si está para fondo esto si está para fondo pero bueno no siempre lo que prima es la paz claro tratamos de hacer todo por el equipo claro un bien común claro pues yo la pasé de lo más bien siempre bien actualizado con estos temas que nos traes al debate yo también la pasé muy bien siempre la paso muy bien y me encantó que habláramos de cambio climático y aprendemos sobre todo yo creo que es lo que nos ha hecho y temas que siempre estaremos tocando porque son parte del día a día hoy en el mundo y de los problemas actuales que tiene nuestra civilización ustedes como siempre síganos le pedimos que nos sigan nuestras redes sociales que se conecten junto a nosotros también nos puede ver dentro de 7 días nuevamente para compartir este espacio que bueno todos hacemos nuestro esto es aló cubano cubano no cubanísimo la llamada no sé si tú me escuchas pero yo no escucho nada eres aquel que manda sueño y dile al que te aclama que tú vives en la yuma y él vive ahí en la Habana que aquí te aclama te aclama Gracias.